¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos demonios que te hacen cosas cochinas mientras duermes, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio. Uno bastante cochinón. Vamos a hablar específicamente de los sucubos y los íncubos, demonios que hacen cosas a la gente. Y como invitado tenemos al gran Arturo Flores, escritor, comediante y además el editor de la revista Playboy. Entonces, agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a soñar cosas muy raras. El bestiario del Conde Fabregat Bueno, pues comenzamos como todas las semanas definiendo qué son los sucubos y los íncubos. Bueno, pues básicamente son la misma cosa, pero son dos lados de una misma moneda, básicamente. Los sucubos y los íncubos son básicamente demonios sexuales. De hecho, básicamente la única diferencia es el sexo. Los sucubos son demonios sexuales femeninos y los íncubos son demonios sexuales masculinos. Ahora bien, si oyes la palabra sucubo, ¿qué es lo que te imaginas actualmente? Normalmente te imaginas a una mujer muy sensual. Es lo que define ahorita en estos tiempos como las describen. Son mujeres sumamente guapas, sumamente sexuales, sumamente atractivas. Sin embargo, no siempre fue así. Originalmente, de hecho, eran demonios sumamente desagradables que básicamente lo que estaban haciendo era así, tratar de abusar sexualmente de ti. Pero no eran tan agradables porque originalmente vienen de la Edad Media. A través de los tiempos se han ido haciendo cada vez más guapos, digamos, en ambos sexos, en ambos casos. Ahora bien, ¿qué específicamente son? Bueno, es curioso porque si estudias demonología o estudias cosas de religión relativas a este tipo de cosas, te das cuenta que los ángeles y los demonios no son capaces de reproducirse, no están hechos para reproducirse. Dios no les dio la oportunidad de hacerlo. Entonces, podría decir que los íncubos y los sucubos son básicamente los órganos reproductores del resto de los demonios. La única forma en que pueden reproducirse los demonios es a través de este tipo de demonios particularmente. Y lo que hacen es, el sucubo básicamente le roba el esperma a un hombre mientras está dormido a través de un ritual donde llegan y se les aparecen y los seducen. Y luego se lo lleva a un íncubo. En este proceso van cambiando esta semilla, la van deformando para convencirla en algo demoníaco y luego se lo entregan al íncubo. El íncubo, que es la versión masculina, lo que va a hacer es entregar el semen a otra mujer, básicamente a una mujer que no se lo espera en lo más mínimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? No es que realmente salga un demonio al 100%, más bien sale un ser al que se le llama Cambion. Ahora, un Cambion es un ser humano que tiene una inclinación hacia el mal, básicamente. Tiene inclinación además a tener como poderes mágicos porque tiene cierta parte de demonio así dentro de sí. Tiene como poderes, tiene ciertas habilidades extra. Sin embargo, siempre está inclinado a hacer el mal. De hecho, hay un Cambion bastante famoso, pero ya hablaremos de él más a futuro. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que son los íncubos y los sucubos. Una especie de demonio que los demonios utilizan para reproducirse. Es curioso porque algunos dicen, algunas versiones dicen que el demonio es un mismo demonio, un íncubo y un sucubo. O sea, simplemente está haciendo transformaciones de sexo constantemente. O sea, entonces básicamente es el mismo demonio que roba el semen y el mismo que lo entrega, básicamente. Entonces, pues bueno. Así está la onda. Ahora, antes de seguir, nada más quiero aclarar algo más. No solo son como seres humanos sumamente sexuales y agradables. Algunos dicen que tienen ciertos elementos animales, ciertos elementos demoníacos, ¿no? Por ejemplo, tienden a tener cuernos, tienden a tener alas de murciélago, tienden a tener en lugar de pies, tienden a tener patas, pezuñas, ¿sabes de cuenta, no? Sin embargo, tienen capacidad de transformación. Entonces, básicamente, tú, o sea, van a convertirse en lo que necesitan. Se pueden quitar los cuernos, se pueden quitar las alas. Básicamente las usan para intimidar o las quitan para poder seducir, ¿no? Básicamente. Ahora, algo muy interesante que se decía es que si tú ves un sucubo sumamente atractivo, un íncubo sumamente atractivo, si te le quedas viendo un buen rato vas a empezar a notar cosas que lo hacen muy desagradable en realidad. Ciertos rasgos demoníacos, ciertos rasgos agresivos desagradables, ¿no? Entonces, es una forma de saber que un sucubo es un sucubo. Pero bueno, ya que tenemos definido qué es este sucubo, vamos a hablar de un par de cuentos. Vamos a hablar de 12 cuentos. Uno que es supuestamente un suceso histórico que realmente sucedió, una leyenda de un papa, y el otro que vamos a escuchar es un cuento de Honorato de Balzac que se llama El Incubo. Entonces, agárrense y vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy, Arturo Flores. Encuentro. Y bienvenidos de regreso y bienvenido mi estimado Arturo, qué chido que estás aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Conde. Y por el tema además me encanta. El tema, de hecho, queda chido. Mira, vamos, el editor de Playboy viene a hablar de los sucubos. No puede estar más apropiado. Exacto. Pero, pues bueno, ya conocías tú este monstruo, ya sabías sobre él. ¿Qué opinas tú? Es sobre todo muy curioso como hay ciertos conceptos que siempre están relacionados, ¿no? Que es la lubricidad, la noche, ¿no? Sí, y el sueño, ¿no? El sueño. Sí, pues la cama, es que sí. Sí, 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 todos tienen común la cama. Que es cagado, porque pensaba decirlo esto en orígenes. Ahorita lo repito, no hay pedo, pero íncubo significa el que yace sobre y sucubo el que yace debajo. Ok, que tiene mucho sentido de acuerdo con el estereotipo de cómo se copulaba. Exactamente, güey, esa era la idea básicamente, güey. Que de hecho ya hablaremos más de una, de la que se considera la primera, la primera íncubo, ¿no? Que es, ah, el sucubo, perdón, que es esta Lilith. Pero ya hablaremos de eso. Antes que nada, vamos a viajar al, a, el año 990 y feria, 980 y feria. Vamos a ponerle, ¿no? Y vamos a viajar, y vamos a viajar a conocer a un hombre llamado Gerberto de Aurillac. Ok, y él nace en Francia, es más conocido, sin embargo, como Silvestre II. No era rey, era papa, ¿ok? Entonces, ¿quién era este muchacho Gerberto de Aurillac? Pues bueno, básicamente, era un hombre sumamente inteligente y sumamente feo. Básicamente. Pasa. Básicamente, sí. Y en esas épocas, año 980 y feria, 970 y feria. Bueno, él nace en 945, entonces vamos a ponerle 960 y tantos. Este muchacho, ya tiene sus 20 años, pues la forma en la que consigue realmente conocimiento en esa época, ¿qué es? Haciendo, ¿qué? Uniéndote al clero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se une al clero. Y de hecho, empieza a hacer mucho progreso. Es un hombre sumamente inteligente, empieza a educarse muy cabrón. Y de hecho, mientras sus estudios, se enamora de una mujer. Ahora, esta mujer era la hija del decano del lugar donde estaba estudiando, básicamente. Era la hija del decano y era una mujer muy, muy guapa. Él llegó y se le presentó. Le dijo, ¿qué onda, chiquitita? ¿Cómo estás? Y la madre. Y lo mandó a la verga, pero rotundamente, güey. Así, a la chingada, güey. Entonces, lo manda a la chingada y este güey conoce a otra mujer. Esta mujer se llama Meridiana, güey. ¿Ok? Ahora, es curioso porque muchos dicen que ella era un demonio, era un sucubo, tal cual. Ahora, dicen que renunció a su forma demoníaca porque se enamoró tan cabrón de este hombre, ¿no? El punto es que normalmente se dice que cuando un sucubo o un incubo está robándote o metiéndote cosas, normalmente te roban la energía, güey, y te roban la salud y te van haciendo pedacitos, básicamente, güey. Esto sucede solo si el demonio es malo, que siempre son malos, ¿no? Pero supuestamente un demonio, si no te quiere hacer daño, puede hasta alargar tu vida, güey. Sí, si le funciona, si le sirves. Si le funciona, si le sirves. Y esta estaba supuestamente enamorada de él, güey. Entonces, pues bueno, empieza la relación y él empieza a crecer un chingo. Empieza a crecer en el clero, empieza a crecer en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, güey. Y, de hecho, llega altísimo hasta que llega a ser papa, güey. Llega a ser Silvestre II. Ahora, dicen muchísimos, y hasta él lo dijo en su lecho de muerte, que muchos de estos avances que tenía eran gracias a la demonia esta meridiana, güey. Ahora, cuando este güey pega cabrón, cuando la arma cabrón como papa, obviamente la hija del pinche decano, güey, aplicó la gold digger y dijo, ¿sabes qué? Siempre sí me gustas, güey. Ahora que eres súper importante, güey, como que sí me gustas, güey. Y este cabrón le pone el cuerno a meridiana, güey. Ahora, obviamente, no podía tener una sola mujer. Este güey ya tenía dos, güey. Claro. Era papa y el güey andaba ahí de coscolino con dos mujeres, güey. Una era un puto demonio, güey. Entonces, era una situación medio extraña la que estaba sucediendo ahí, güey. Ahora, cuando meridiana se entera de que le puso el cuerno, lo perdona porque lo ama bien, cabrón. Sin embargo, lo perdona a medias, güey, porque le dice cómo se va a morir, güey. O sea, básicamente le dice, sí, 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 no hay pedo, ¿sabes qué? Te vas a morir la semana que viene, puto. Así como básicamente así, que fue un putazo muy bajo, güey, y muy doloroso para este cabrón. Lo que le dijo no fue la semana que viene. Lo que le dijo fue básicamente que iba a morir dando misa en Jerusalén. Entonces, este cabrón empezó a evitar a toda costa ir a Jerusalén. Le entró una paranoia horrible, le entró tan cabrón a güey que dicen que se empezó a poner malo de la salud por eso, güey. Y llegó un punto donde el güey se puso súper mal. Creo que ni siquiera nunca fue a punche Jerusalén, güey, pero ya estaba a punto de morirse de lo mal que se puso, güey. Y en el hecho de muerte, se arrepintió bien cabrón y confesó todo, güey. Y dijo que se había enamorado de una sucubo y que había tenido una relación larguísima con ella que se llamaba Meridiana. Toda la historia que te acabo de contar la contó él en su lecho de muerte, güey. Ahora, hay quien dice que lo que realmente estaba sucediendo era que este güey estaba tratando de... ¿En esos tiempos era más perdonable que te anduvieras cogiendo un demonio? Estaba normalizado. Ajá, o sea, decían, bueno, es que es un demonio, güey. O sea, al menos no cayó con una morra normal, güey. Güey, era un ser con superpoderes. Entonces, es probablemente la historia de un sucubo más famosa de la historia porque supuestamente existió y probablemente simplemente fue una forma de aminorar culpas de este güey que era un pinche coscolino de mierda, güey. O sea, era un papa que andaba cogiendo... ¿Qué digo? No es el único que lo ha hecho, ¿eh? Vamos a aclarar, güey. O sea, no sé si me han leído... Alejandro VI, güey. Pero aparte, todavía no se inventaba el celibato, entonces... Para entonces creo que ya sí, ya, güey. Para entonces creo que sí, güey. Para entonces creo que sí, güey. Porque el celibato sí se inventa ya con la Iglesia Católica ya mucho más avanzado. Pero es que no estoy seguro, güey. De hecho, era permitido... O sea, según yo... Porque Alejandro VI, el de... El papa Borja, tenía un chingo de hijos, güey. Tenía Lucrecia, tenía... Pero según yo ya estaba... No sé cómo funcionó ese pedo, pero ya estaba, según yo, el celibato. Probablemente me estoy equivocando. A ver, es más, vamos a checar. Sí, porque a lo mejor lo que no se podía era como casarse, pero no estaba mal visto que tuvieran parejas sexuales. Sí, pues sí, probablemente. Mira, ahorita les voy a dar... Les voy a dar el dato chido, ya lo tengo. No, sí, güey. Ya tenía que ser célibe, según. La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI, güey. Que es justamente cuando este güey fue papa, güey. A lo mejor fue a raíz de... Que es justamente, a lo mejor fue a raíz de... No, güey, que ni cojan, güey. Porque luego se andan cogiendo demonios, güey. Fíjate que te traigo una nueva ley, ¿no? Te fijas, te fijas. Sí, porque yo, según yo, para Alejandro VI, que era este cabrón, estaba esta onda. Y mira, pues aquí dice que Gregorio VII y León IX temían por la degradación moral del clero. En realidad era que no querían que mantuviera su familia el dinero del clero, güey. Es la razón. Siempre han sido razones económicas. Económicas, sí. La razón real... En la violencia. Dijeron... O sea, el padrecito de la limosna, tenía que alimentar a su familia completa, güey. Y pues dijo a la iglesia, oye, güey, pues no mames, ¿por qué tenemos que mantener a la familia de estos güeyes? Quiero todo el dinero para mí. Que no cojan. Mejor que no cojan. Pero bueno. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda historia del día de hoy? Porque esta quería hablar de algo serio, quería... Y no salió tan serio, ¿verdad? Pero porque al final de cuentas revelamos el pedo de que probablemente este güey nada más está diciendo... Pero de todas maneras, vámonos al cuento de Honorato de Balzac. O Honoré de Balzac. ¿Cómo se dice Honorato? Honorato está castellanizado, según yo. Es Honoré. En realidad se debería ser Honoré. Ok, va. Sí, yo crecí diciéndole Honorato de Balzac. Que nunca... Que no está mal, o sea... Sí, no está mal. Hay traducciones donde puedes leer Edgardo Alan Poe, por ejemplo. ¡No! Sí. Eso está muy chistoso. No, ya no le voy a decir Honorato. Con eso de Edgardo, güey, ya me lo arruinaste, güey. Bueno, pues como bien saben, o probablemente no saben, pero se van a enterar ahorita, Honorato de Balzac es muy realista, güey. De hecho, es como considerado como, no sé si padre del realismo, pero de los más importantes del realismo, ¿no, güey? O sea, en la literatura. Entonces, es como chistoso. ¿Por qué vergas está hablando un güey realista de demonios? Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Este cuento se llama El Incubo y habla sobre dos personajes en particular. El señor Bodín, que era un hombre prudente de justicia, que era básicamente un güey que era súper fan de la demonología y toda la onda, todo ese tipo de cosas. Le súper encantaban, güey. Y él tenía un amigo que vivía en Angers, que se llamaba Pichard. ¿Ok? O sea, Pichard era un tipo que decían que hacía sopa con agua bendita, güey. Ok. Ok, o sea... Me cae bien. No porque fuera un hereje. No, no, no. Al contrario. Era un güey que quería ser pío, pero al grado del ridículo, güey. Sí, en realidad era un imbécil, güey. El güey compraba todo tipo de... ¿Cómo se llaman estas madres? Lo que hablábamos hace rato, las cachos de santo. Reliquias, perdón. El güey compraba reliquias, conseguía reliquias por todos lados y tenía una en cada puta esquina de la casa. El güey traía un viaje ahí como obsesivo, güey. Y era sumamente piadoso y el güey tenía una fe, pero pendeja, güey, básicamente, ¿no, güey? Entonces, pues bueno, este güey siempre andaba como buscando, con su amigo Bodín, siempre andaban buscando demonios, siempre andaban buscando alguna chingadera. Ya sabes, ese tipo de persona, güey. De hecho, no he dicho a qué se dedicaba Pichard. Pichard era recaudador de impuestos, güey. Sí, en todo el sentido. En todo el puto sentido. Y tenía un chingo de dinero, güey. Chingo de dinero, güey. Piadoso, güey. O sea, muy católico, güey. Religión, dinero, el pan. Sí, era un panista, básicamente. Era un chinchón y un quista, el cabrón, güey. Entonces, el güey decía que toda su vida era completa piedad y completa santidad, excepto probablemente su esposa. Ahora, la cosa de su esposa es que era una mujer de la verga. Era cagante, güey. Sumamente guapa, pero cagante. Curioso que todo mundo sabía en el pueblo que, güey, no cogían, güey. En lo más mínimo. No tenían relaciones sexuales. De hecho, esta vieja le hacía, ah, cada vez que el güey trataba de tocarla, güey. Sí. Y el güey, o sea, el güey, además, lo más cagado de todo el asunto es que Pichar decía, a huevo, no le gusta el sexo. Entonces, nunca me va a poner el cuerno. Sí. Carnal, date cuenta. Sí, güey. Como que muy brillante no era Pichar, güey. Digamos, digamos. Ay, no, espérate. Ah, sí. Entonces, no muy brillante no era Pichar. Curiosamente, un día, güey, está él en su casa en la noche y de repente está en su patio, güey, echándose un pipazo de su tabaco y de repente ve un demonio. Ve un ser oscuro caminando a través de su patio. El vato no sabe quién chingados es, güey. Y dice inmediatamente, ¡debe ser un demonio! Claro. No había ningún indicio, güey. Simplemente dijo, ¡debe ser un demonio! El vato empieza a seguirlo, güey, y nota que se va al cuarto de su esposa, güey. Y el güey dice en la madre, esto está muy extraño, ¡debe ser un íncubo! Entonces, empieza lentamente a ver qué está pasando y se asoma y ve, ve que es un hombre sumamente guapo, dice, ¡maldito íncubo! Se convirtió en un hombre guapo. Y está efectivamente dándole con todo a su esposa, güey. Entonces, el güey se acuerda de lo que le dijo su amigo Bodín. Su amigo Bodín le dijo, güey, los demonios le tienen miedo al canto del gallo, güey. Entonces, el vato inmediatamente imitó el canto de un gallo. ¡Ah, ah, 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 ah! Y el vato nada más se asomó y vio que el cabrón agarró, agarró sus calzones, agarró su ropa y se aventó por la ventana. El vato ni siquiera entró al cuarto de su esposa. Dijo, ¡voy a hablar con Bodín porque acabo de ver un íncubo! Y lo espanté. Y lo espanté. Entonces, el güey se sube a su caballo, se ve un putís al pueblo de su compa, güey. Llega y le dice, güey, no mames, güey. ¿Qué crees, güey? Acabo de ver un íncubo con mi esposa. Le dijo, güey, no mames, ¿tenía cuernos? Le dijo, no, güey, pero tenía calzones, güey. Y los agarró antes de salir. Sí, güey. Y el vato, no mames, cuéntame más. Y entonces, ahí están contándole, sí, güey. Lo que definitivamente me hace pensar que es un demonio es que el vato, cuando canté como un gallo, el güey, la habilidad con la que brincó y salió del cuarto, güey. Eso no podía haber sido humano, güey. Se aventó por la ventana, güey. Fue impresionante. Ni siquiera oí ningún ruido, güey. Y el vato le dice, no mames, he visto un íncubo. Total que se van de regreso, güey. Van corriendo de regreso y van con el sacristán, güey. Van con el sacristán de la iglesia del pueblo y le dicen, güey, sacristán, acompáñanos. Porque hay un sucubo. Hay un sucubo en la casa de Pichardo, güey. Seguro va a regresar, güey. Porque el güey se escapó. Entonces, vine para acá. Entonces, seguro va a regresar. Seguro va a regresar. Entonces, se regresan todos, güey. Y ahí van Pichard y Budán y el otro, ¿cómo se llama? El sacristán, güey, de la iglesia. Y ahí van súper clavados. Salgan a huevo. Vamos a ver un demonio. Y llegan y se empiezan a asomar. Y empiezan a todos desde un diferente lugar. Ahí van todos de pinches boyurs a ver al pinche íncubo. Y efectivamente se asoman y ahí está el íncubo echándose a la esposa de Pichard. Entonces, estos güeyes dicen, no mames, qué pedo. Se lanzan en chinga, güey. Se meten, agarran al vato y dicen, a huevo, ya tenemos al demonio. Ya tenemos al demonio. Necesitamos algo más rudo, güey. Más acá, güey. Entonces, lo agarran y lo ven y dicen, no mames, qué guapo está. Se parece un chingo al hijo del conde que está aquí al lado, güey. Dicen, no, pero eso... Y la morra dice, no, 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 pero es un demonio. Yo sé que es un demonio, güey. No mames, me estaba haciendo cosas horribles. Yo no quería eso. Mi esposo sabe, me caga el sexo, güey. Entonces, agarran al cabrón y lo tienen bien agarrado. El güey empieza a decirle, ay, empieza a decir nombres de demonios y la verga. Y el padrecito empieza a decirle, bueno, no, el sacristán empieza a decir, Sí, no, que... The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Sal de ese cuerpo, maldito. No, mames, ¿cómo se parece al hijo del conde, güey? Está cabrón, güey. Sal de ese... Finche situación ridícula, güey. Total que la esposa de Pichar dice, güey, no, no, no. No, es un demonio. No es el hijo del conde. Estoy 100% segura. Es más, vayan a la casa del conde, güey. Si van al castillo del conde ahorita mismo, güey, van a encontrar, güey, que, pues, ahí está el hijo del conde, güey. O sea, no hay manera, güey. No hay manera, güey. O sea, tomó su forma, güey. Entonces, estos güeyes se van, güey, se trepan a su caballo y ahí van, ¿no, güey? Hasta la casa del pinche conde, güey. Llevan al demonio, no. Se lo dejan al sacristán, güey. Y el sacristán lo está agarrando, güey. Entonces, estos dos güeyes se van hasta la casa del conde y llegan con el conde y le tocan. Oiga, conde, es que queríamos ver si su hijo está en la casa, güey, porque pensamos que hay un demonio, güey, que se le robó su forma. Y el conde, ¿qué, güey? Pinches, ¿qué, güey? Y no te he contado todo. No, el hijo, no, güey, no, no, no te he contado todo. Ese pinche demonio se cogió a mi esposa, güey. Entonces, el conde está así, güey, de, güey, ok, güey. A ver, ¿quieren ver a mi hijo? Ok, supongo, ok. Y llegan, güey, y entran al cuarto y está el hijo del conde vestido con la misma ropa que estaba el demonio en el cuarto, güey. Dicen, no mames, ¿qué pedo, güey? Sí, le robó y hasta sabía cómo estaba vestido el hijo del conde. Qué loco. Y el güey así de, ¿qué está pasando? No, sí, yo, no, no, yo estaba aquí dormido, todo chido, güey. Entonces, dicen, bueno, mames, pues, le dice, le dice, conde, por favor, venga, tiene que ver usted al demonio que le robó la forma suya y ahí van de regreso todos hasta la fincha casa, güey. Y llegan hasta la casa y está el sacristán solo así de, ah, ah. Dicen, no mames, y el demonio dice, güey, lo estaba agarrando justo cuando se fueron ustedes hubo como una explosión rarísima, como un trueno bien cabrón, güey. Y hubo una luz bien cabrón y se cimbró casi toda la pinche casa, güey, se cimbró bien cabrón, güey. Y cuando abrí los ojos había un montoncito de cenizas, güey. Había un montoncito de cenizas. Y de hecho dice, dice el jardinero que vio a alguien en un caballo, un caballo que iba en chinga y todavía echando un poquito de humo, güey. Ok. En putiza iba el vato, güey. ¿Quién sabe quién era? Yo creo que era el demonio, güey. Dice, no mames, se desapareció el demonio, güey. Y Honorato de Balzac termina diciendo, bueno, pues checaron a la vieja esta, que estuviera bien. Y es muy curioso porque en momentos de grande fe, la gente prefiere creer que las cosas suceden por demonios y cosas sobrenaturales en lugar de... Y ahí termina. Todo tiene, todo tiene, está, está chistosísimo este cuento, güey. Es una, es una sátira completamente de, de, de una burla de la idea, güey. Claro, sí. O sea, porque todo es explicable. Todo en el cuento es explicable. Pues el güey traía algo de pólvora, le echó, güey. Tronó, traía algo ahí y pues el güey se salió de la casa y se llegó antes que ellos, güey. Agarró un Uber, caballo. Agarró un Uber de caballo y se fue en putiza, güey. Entonces todo es explicable realmente, güey. Pero estos güey, o sea, lo que te está burlando Honorato de Balzac es que la gente prefiere que generen pendejadas que darse cuenta de la realidad, güey. ¿No? No importa cuándo estés leyendo. No importa. Sí, no, sí, güey. O sea, de hecho, ahorita estamos viviendo eso en México. Pero bueno. ¿Qué te pareció el cuento de Honorato? Súper divertido. Ahorita que ya lo, ya, hace rato había dicho, no lo había, ya me acordé que hace mucho, pero mucho tiempo. Y es cortitito, güey. Son siete hojas, güey. Es cortitito. En el taller de los goliardos lo habíamos leído hace muchos años y es muy divertido. Sí, güey. Está cagadísimo, güey. De hecho, por eso quise contar lo de Silvestre II, primero. Porque dije, güey, esto es una puta vacilada, güey. O sea, es que es una vacilada. Cuando lo estaba leyendo, yo me estaba cagando de risa, güey. Así. Y de hecho, hay una versión en audiolibro muy buena de un argentino que lo lea chistosísimo, güey. Y no era conde, güey, pero se me olvidó que era y no quise chequear, güey. Pero conde siempre se oye misterioso. Y era alguien importante ahí. O sea, era como un conde. O sea, era un güey importante. Pero bueno, ¿qué te parece? Sí, sí, nos vamos a Orígenes, a nuestra segunda sección del Bestiario. Bueno, tercera, técnicamente. Donde vamos a hablar de dónde viene esta madre. Y vamos a hablar un poquito de Lilith. Que de hecho, me han pedido que hable de Lilith. Vamos a hablar indirectamente de ella aquí. Yo creo que no va a haber episodio de Lilith porque este va a ser el episodio de Lilith. Entonces, agárrense, porque esto se va a poner bueno. Y bienvenidos de regreso, sean todos ustedes. Vamos a hablar de dónde viene esta madre. Es curioso porque mucha gente cree que... O sea, uno piensa que estas madres son muy antiguas. Pues no, son relativamente jóvenes, güey. ¿Modernas? No tanto. O sea, tienen como mil años de haberse empezado a hablar. O sea, es un monstruo medieval, básicamente. Empieza a agarrar popularidad justo en el medievo. Que es cuando agarra más fuerza la demonología y todo ese pedo, güey, justamente. Sí, porque hay una explosión también religiosa, ¿no? Sí, sí. Y una necesidad de... Sí, completamente. Y de hecho, hay una muy buena razón. Ya llegaremos al momento de Scooby-Doo, de por qué se cree que se crea este monstruo, porque hay una explicación muy lógica. Sin embargo, donde vemos realmente que empieza a agarrar como fuerza, pues es, te digo, justamente en el medievo. De hecho, donde se habla más, donde tenemos más referencias sobre ellos, es en el Maleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas. Bueno, bien, eso es lo que significa en realidad. De Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Entonces, este libro es un libro que escribieron dos alemanes en 1487. Y de hecho, justo este libro es un libro para cacería de brujas, güey, básicamente. De hecho, gracias a este libro, se murió un chingo de gente, güey. Pero un chingo de gente, güey. Pero un chingo, güey. De hecho, es curioso porque al principio, cuando escribe este libro, Kramer y Sprenger, cuando lo escriben, la iglesia lo agarra como muy a pecho. Y de hecho, muchos... O sea, no la iglesia tal cual, no la institución Roma, sino las iglesias alrededor de Europa, lo agarran con mucho gusto, güey. Y empiezan a utilizarlo. Sin embargo, luego la iglesia finalmente termina mandándolo a la verga, güey. A Kramer, güey, ya. Esperen que los terminan mandándolo a la verga. Porque a pesar de que en este libro es muy, muy católico, en realidad contradice mucho de la liturgia, güey. Contradice muchas cosas, güey. Y es cagado porque el güey muchas veces utiliza a San Agustín, güey, para justificar cosas. Y luego no, o sea, contradice a San Agustín dos hojas después, güey, completamente con otra cosa que dice, güey. Entonces, pues está como cagado, güey, la onda de este libro. Ahora, aquí es donde tenemos todo este lore, todas estas ideas, güey, de que los sucubos le roban el semen a los hombres, se lo dan a los incubos y los incubos lo depositan. Entonces, aquí es donde habla muchísimo de eso, que es muy cagado porque se echa un ratote hablando de eso y luego dice que como los demonios no son corpóreos, no pueden realmente topcar algo físico, güey. Entonces, no tiene sentido que puedan robarse, güey. Entonces, como que primero se clava bien, cabrón, luego se contradice el mismo, güey. Es un pinche viaje este pinche libro. Se llama Maleo, el martillo de las brujas. Entonces, ahí es donde tiene muchísima onda. De hecho, es muy cagado, güey, porque hablamos ese ratito del concepto del cambión, güey. Que es la criatura que resulta. Que resulta, que supone que esto es un ser humano con cierta predisposición hacia el mal y para tener poderes especiales, güey. Probablemente el güey más famoso de toda la historia que tenía, que era un cambión, es Merlin, güey. Claro. Es muy chistoso porque versiones del mito artúrico hay un chingo, güey. Entonces, hay algunas donde ni siquiera tienen nada que ver de que Merlin es un cambión. Hay algunas donde es hijo de una prostituta y un íncubo. Y hay otros donde es hijo de una monja y un íncubo. Entonces, quién sabe. De todas maneras no existía el vato. Pero, o sea, hay como tantas versiones del mito artúrico que hay esas variedades, ¿no? Entonces, pues bueno, supuestamente este güey que es un mago y de hecho de ahí vienen sus habilidades, güey. Y por eso... Sí, como que él es un buen ejemplo de cómo puedes ser un cambio y no estar predispuesto a ser... O estar predispuesto a ser mal y ser chido de todas maneras, güey, ¿no? Es como buena onda ese pedo, güey. ¿Qué más, güey? Bueno, tenemos que hablar sobre... Probablemente sobre Lilith. Porque mucho del origen de este personaje de los súcubos viene de este personaje Lilith, ¿no? Es muy curioso porque mucha gente cree que Lilith... Bueno, ahí está el mito de Lilith y Adán. Ahorita lo contamos completo. Pero, pues no es canon, güey. Mucha gente dice, no mames, pero es que güey, no está en la Biblia, no está ningún texto canon, güey. No está ningún texto importante real, güey, así del pedo, güey. Entonces, ¿de dónde viene el mito de Lilith? Bueno, originalmente Lilith era un tipo de demonio, güey. Como un tipo de monstruo, en realidad, de los mesopotamios, ¿no? O sea, de los acadios, de los sumerios, güey, de la banda que estaba en esa zona, güey. Ahora, eran como hijas de la Mastu, güey. No sé si topas a la Mastu, güey. No. La Mastu era una diosa, era como una diosa demonio que era la causante de la muerte de Kuna y de... Ha sido un problema para el ser humano casi toda su existencia, la muerte de los infantes, güey. Hasta ahorita, güey. Nosotros no lo vemos así porque ahorita es poco común que se muera alguien en un parto, güey. Pero antes era todo el puto tiempo. Entonces tuvieron que crear, tenían una explicación que era la Mastu, güey. Que es un... Voy a mencionar esto que se me hace muy curioso. Topas a... Pazuzu. Sí. ¿Sabes quién era Pazuzu, no? Pazuzu lo ponen mucho como el... Es el demonio que posee a Reagan en El Exorcista, güey. Exacto. Debería de demandarlos a Hollywood. ¿Sí sabes cómo está el peor de Pazuzu en realidad? Pazuzu no era malo, güey. Pazuzu era bueno, güey. Sí, porque la referencia que tenía puso era un poquito la de... Era positivo, güey. Sí, o sea, la cosa es que uno piensa... De hecho, es más, el pendejo ese Pazuzu Algaraz se puso el nombre de un superhéroe, el pendejo, güey. La cosa es que Pazuzu, güey, era muy feo, güey. Y era esposo de la Mastu, güey. ¿No? La cosa es que... De la culpable de la muerte de Cuna. Ajá, de la culpable de la muerte de Cuna. Nada más que se pelearon, güey. Se llevaban de la verga la Mastu y Pazuzu. La cosa es que se divorciaron, güey. Y la Mastu odiaba tanto a su esposo que si tú querías tener sano y salvo a tu bebé, ponías una escultura de Pazuzu al lado de tu bebé. Entonces, güey, en esa escena donde el padre Merrin, güey, se encuentra el Pazuzu y es así como de... Oh, el demonio. No, güey. Se encontró un amuleto de la buena suerte para que no se muriera un bebé. Ok. Qué anticlimático. Sí, sí, debería de mandarlos. Debería de mandarlos, güey, al Chile, güey. Eso es... Le ensuciaron el nombre culerísimo, güey. Pero bueno. Pazuzu, güey. Y bueno, la Mastu, güey, es la dios. Es como este demonio, güey, que es la causante de la muerte de Cuna. Se le representaba... Tenía cuerpo peluda, tenía cabeza de león, güey. A veces tenía cabeza de pájaro. Tenía orejas y dientes de burro. Dedos largos con uñas largas, güey. Patas de pájaro, güey. Con garras así como de halcón, güey. Superacaz, güey. A veces andaba en un burro y amamantando un perro, güey. Con el pecho derecho. Y un cerdo, güey. Con el izquierdo, güey. Ok. O sea, esta madre, güey. Mientras, sostenía serpientes, güey. Esto es... O sea, era un puto demonio hardcore esta vieja, güey. Ahora, la Mastu, güey, tenía sus demonios, güey. Y estos demonios eran los Lilith. Los Lilin, perdón, güey. ¿Qué son los hijos de Lilin? Los Lilin. Que después se hacen los hijos de Lilin. Pero Lilith no era una persona individual, güey. Lilith era un monstruo, güey. Lilith es individual, Lilin es plural. Pero Lilith no era una persona en específico. Es como decir perro, güey. O sea, a lo mejor ese perro se llama perro, güey. Pero no estamos hablando de... Sí, sí, sí. Era una... De un solo ser, güey. Ahora, este ser demoníaco, güey. Este monstruo, güey. El Lilith, que era un monstruo de la Mastu. Se, obviamente, güey. Digo, vemos la influencia de los mesopotámicos, de los acadios, en la Biblia, todo el puto tiempo, güey. De hecho, se robaron el diluvio universal, güey. Palabra por casa, güey. Con detalles y todo, güey. El diluvio universal originalmente aparece en Gilgamesh. Y de hecho, en Gilgamesh aparece en Lilith. También. O sea, este tipo de ser, güey. Ahora, así como se robaron el diluvio universal, también se roban este personaje de Lilith. Y esta Lilith la mencionan varias veces como si fuera como un demonio, ¿no? Y depende de la versión, güey. O sea, porque hay traducciones donde Lilith le dicen Lamia, güey. Y Lamia es un monstruo griego, güey. Que es cagado porque los sucubos, güey, después de un rato, después de la época del medievo, esto me estoy adelantando un poquito, pero después del medievo, los sucubos fueron sustituidos por las sirenas, güey, dentro del imaginario y de la literatura y todo. Entonces, porque representaban más o menos lo mismo, una seducción que te va a llevar a la perdición, ¿no? Básicamente. Pero, eh... Te digo, no es la única vez que han sido sustituidos, güey. Eso es lo que iba. Pero bueno, entonces, aparecen en la Biblia estos monstruos y la chingada, pero no como el personaje del que hablamos en la creación, güey. ¿Cuándo aparece este personaje del que hablamos de creación y la chingada? Relativamente hace no mucho, güey. Hace mil años, güey. Relativamente, güey. Se calcula que esta historia se escribió más o menos entre el año 700 y el año 1000, o sea, ya en pleno medievo, güey. Y viene en una historia, güey, en un libro que se llama El alfabeto de Ben Sirac o El alfabeto de Sirac. No hay que confundirlo con El libro de Sirac, que ese sí es canónico, güey, la chingada, pero ese está escrito 200 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver. Está inspirado del libro de Ben Sirac, güey, pero no es lo mismo. Es el alfabeto de Ben Sirac y el libro de Ben Sirac, ¿ok? En el que viene es en el reciente, no en el antiguo. Entonces, en este texto, es un texto muy chistoso, güey, porque es un texto rabínico, o sea, es un texto judío. Judío. Es un texto apócrifo, o sea, no es canónico y además es satírico, güey. Se burla de Dios, se burla de figuras bíblicas, se burla de un chingo de cosas. Entonces, quítense de la cabeza, güey, que es de la religión, Lilith, porque no, güey, es de una burla de la religión, güey. Nada que puto ver, güey, nada que ver, güey. O sea, si alguien te dice, no, sí, güey, es que en la historia bíblica, güey. No, 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 no. Esto es una burla de la religión. Entonces, en esta burla de la religión, güey, Ben Sirac, que es un personaje sumamente importante, es un personaje importante dentro del judaísmo, Ben Sirac le cuenta, el alfabeto de Ben Sirac es como una narración de la historia de la vida y de varios eventos de este personaje bíblico, de este personaje religioso. Entonces, es como que le inventa toda una historia este cuento, este alfabeto. De hecho, se llama el alfabeto porque hay una parte donde es un bebé, Ben Sirac, y llega un maestro a tratar de enseñarle el alfabeto. Entonces, el güey le dice, ah, respóndeme, ah. Entonces, el niño, en lugar de contestarle a, le contesta con un anagrama, güey, de la palabra, con la letra, güey, que le hace una reflexión acerca de la vida del maestro, güey. O sea, y es un bebé el niño, güey, o sea, así de cámara. Entonces, dentro de este alfabeto de Ben Sirac, dentro de estas historias de la vida de este güey, hay una parte donde le cuenta historias al rey Nabucodonosor II. Y a él le cuenta la historia de Lilith, güey. Ahí es la primera vez donde aparece Lilith como este personaje religioso. Entonces, vamos a contar la historia de Lilith. Básicamente, al principio, Dios crea a Adán y no crea a Eva. O sea, al igual que la historia que tenemos, crea a Adán, pero crea al mismo tiempo de barro a otro ser también, que es Lilith, güey, que es la primera esposa que le da. Ahora, esta morra no se quiere someter. Este güey le... Adán quiere que se someta a ella. Ella no quiere someterse. De hecho, ella quiere específicamente... O sea, el gran pedo es que quiere que coger arriba a ella. Eso está chistosísimo. Porque el gran pedo, o sea, el pedo más representativo del asunto es que ella quiere estar arriba mientras tienen sexo, güey. Pero eso no puede ser, güey. No, es muy simbólico, pero no puede ser de acuerdo con él. Iba a decir con el canon, pero no es canon. Ajá, o sea... De acuerdo con el... Es que sí con el canon, güey, pero aunque esta historia no es canon, güey, el canon sí dice que la mujer se tiene que someter al hombre según estas religiones judio-cristianas. Ahora, la morra lo manda a la chingada y se va, se escapa, güey. Adán llega con Dios y le dice No mames, ve esta morra, me mandó a la verga, se escapó, dijo que chinga mi madre, dijo tu nombre como grosería, dijo el mío como grosería, güey. Se superemputó y se fue, güey. Entonces, le das la razón a Dios, le dice Sí, 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 mijo, lo que tú digas le hace otra con su costilla y ahí ya sabemos eso, güey. Ahora, ¿qué pasa con Lilith, güey? Porque Lilith se escapó, güey. Entonces, Dios manda a tres ángeles a agarrarla, güey. Tratan de matarla por un chingo de formas, güey. Le intentan matarla por un chingo de formas y no lo logran, güey. No lo logran. De hecho, durante esta persecución larguísima pasan varias cosas, güey. Esta morra les dice en algún momento para como mal viajarlos, güey. Si no me dejan en paz, güey, voy a tener dominio sobre los primeros ocho días del nacimiento de un bebé y los primeros... Si es hombre y si es mujer van a ser 22, güey. Durante esos días los puedo matar sin pedo, güey. Si no me dejan en paz, güey. O sea, cosas así. Hasta el final ella les dice, güey, es más, güey, ya no le hago nada a los niños. O sea, porque te digo, pasan un chingo de cosas. Dice, ya no le hago nada a los niños siempre y cuando los niños tengan un amuleto en el cuello que tenga sus tres nombres, güey. De ustedes tres, de ustedes tres ángeles. Por si quieran hacerse un amuleto para que no los vaya a chingar Lilith o algún zúcubo, los nombres son Senoy, San Senoy y Semengelov, ¿ok? Ok. Semengelov está... Semengelov suena como profesor alemán, digo, ruso, güey. El profesor Semengelov. Y si le pones Semengelovski. Ah, Semengelov suena más. Que Semengelov también suena... Bueno, no sé. El punto es que, pues sí, efectivamente, pues bueno, se empezó a hacer, de hecho, en esa época, también estos amuletitos con los nombres. No sé si realmente se habrán hecho, pero ahí tienen el dato. Sería una buena forma de iniciar una conversación así. ¿Qué vergas traes ahí, güey? ¿Qué dice tu cadenita? ¿Qué dice tu cadenita? Hoy tengo una historia para contarte. Bueno, entonces, de ahí es donde viene la historia de Lilith. Ahora, Lilith, después de esto, se va con Samael, güey. Samael es un demonio. ¿Ok? Entonces, supuestamente, esta es la primera como demonia de este tipo. Supuestamente, ella tiene muchos hijos que son los Lilith. De hecho, hay una onda ahí de que supuestamente cada día se mueren 100 de sus hijos. Entonces, tiene que estar teniendo un chingo para seguir teniendo hijos. Yo diría, bueno, pues ya no tengo hijos, güey. De todas maneras se van a morir. De todas maneras se van a morir. Pero, supuestamente, Lilith y Samael son el primer íncubo, zúcubo e íncubo, respectivamente. Entonces, a partir de ahí, supuestamente como que ese es como el origen mitológico, pero ya les dije cuál es el origen de esta mito, ¿no? O sea que es medieval, güey, no es muy antiguo y es prácticamente de una burla, a una sátira de la religión, güey. Ok, entonces, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la etapa Scooby-Doo de este programa? Donde le quitamos la máscara al monstruo. ¿Qué chingados? ¿Qué fue lo que inspiró a esta madre, güey? ¿Por qué demonios la gente le llamó la atención a este viaje de, güey, un demonio que te agarra dormido, güey? Ok, bueno, pues muchísima gente cree que es porque se les subió el muerto. Es parálisis de sueño. De hecho, hay una sucesión, un fenómeno que no siempre sucede. A algunas personas les llega a suceder que se llama alucinación hipnagógica. ¿Ok? Que es cuando te da parálisis de sueño y además empiezas a alucinar, güey, chingaderas, porque estás medio dormido, güey, entonces estás medio soñando al mismo tiempo que estás medio despierto, güey. Entonces, sí, güey, pues puede ser que haya sido eso. Es bastante anticlimático, pero puede ser eso, güey, que era como una forma de explicar así de que, güey, no me puedo mover, siento como... Güey, hay gente que siente presión, güey, en esta parálisis de sueño como si realmente hubiera alguien encima. Entonces, pues bueno, hay muchísima gente que cree que era para explicar esto. Otra cosa que explicaban con esto era los sueños húmedos, güey. Sí, las ensoñaciones e inclusive la cuestión de... Ahorita se me ocupa cómo se llama la palabra, pero es personas que tienen... Es como los sonámbulos, pero que tienen sexo mientras están en este estado de sonambulismo y entonces no se acuerdan, regresan. O sea, ha habido casos documentados, por ejemplo, de mujeres... No mames. ...que de la nada... Estoy embarazada. Dice, pero estoy embarazada, pero ¿cómo? Si yo no tengo pareja, no he tenido relaciones en tres meses y entonces empiezan a investigar y había el caso inclusive de una persona, una chava que dormida se levantaba, se agarraba a su carro, iba a casa de su exnovio, pues el exnovio de repente la había llegado en la noche a sexo de reconciliación, la morra terminaba, se agarraba sus cosas, se regresaba a su carro. Y no le volvía a hablar y el vato súper sacado de onda y todo y termina siendo... Entonces, ella pensaba que era víctima de una especie de incubo. ¡Qué pinche viaje! ¡Qué chistoso está eso, güey! Un poquito como el cuento de Balzac. Sí, un poquito como el cuento de Balzac. Era más fácil creer en el incubo que en la explicación lógica. Lógica. Sexomia se llama la conversación. Sexomia, güey. Sexomia, que es gente que tiene mucha actividad sexual, pero no con ciencia. Eso está loquísimo, güey. Sexomia, güey. No mames, güey. No sabía que existía eso, güey. Pues bueno, esa es una explicación muy, muy buena, güey. Lo que yo decía de los sueños húmedos es un poquito más sencillo porque estamos hablando de una época donde... Pues, güey, la castidad y todo el pedo. O sea, en la Edad Media, güey, la banda... O sea, pues traían ahí sus viajes de piedad y de que no querían... O sea, que trataban de ser muy castos y la chingada. Entonces, para un sacerdote tener un sueño húmedo era como... Güey, le echo todas las ganas para noche a que te arme, güey, y dormido, güey, llega un puto demonio y me eyacula la de a huevo, güey. Entonces, era también como por ahí el pedo, güey. Sí, sí, sí. Era para decirles, güey, no es tu culpa, es un demonio que te está atacando, güey. No eres tú, soy yo. Le decía el demonio. Es que te muevas bien rico. Chingada madre, había otro que quería explicar. Ah, ok. Otra explicación que es la más como culera de todas, güey, es básicamente la del Tokolosh, güey. La misma del Tokolosh. El Tokolosh, ya hicimos un episodio de él. Es un monstruo sudafricano que igual abusa de la gente mientras está dormida. Sin embargo, pues, güey, es que ha sido una gran excusa para gente que abusa de gente y dice, no, es que fue el Tokolosh, güey. Entonces, pues, güey, esto también es una posibilidad muy latente, muy de la verga, pero, pues, que está ahí. Entonces, pues, la menciono. Y, pues, sí, o sea, básicamente esos son como las explicaciones como biológicas del pedo, güey, ¿no? O sea, más que nada. ¿Me estará faltando algo? ¿Hay algo que quieras comentar? ¿Algo que digas que no tiene sentido o algo así? Estoy tratándome de acordar. Respecto a las explicaciones realistas de los íncubos y los súcubos. Ajá. No, yo sobre todo había escuchado y había leído acerca de eso, ¿no? de las ensoñaciones en este caso de los sueños húmedos. Es que tiene un chingo de lógica, güey, o sea... Pero inclusive hay, o sea, bueno, puede funcionar muy bien como coartada, o sea, en esas épocas estoy hablando, no estoy hablando de la modernidad, de la actualidad. Sí, no, en esa época, sí. Pero tiene completamente el sentido cuando de repente, no sé, podían drogar a una mujer, hablemos de una monja, hablemos de la dueña de un hostal, etcétera, abusar de ella dormida y en la mañana decir, no, bueno, pues así que fuiste... Sí, no, no pasó nada, es el monstruo del gaslight esta chingadera, güey. Sí. Es lo que me estoy dando cuenta, o sea, es mucho más monstruoso de lo que se pueden imaginar, güey. Porque funciona como coartada para los monstruos de carne y hueso. Sí, exactamente, güey, eso es lo más culero del asunto, güey. Sí, güey, eso me pone un poco triste. El uso social, sexual de los monstruos. Sí, sí, no, pues es que, güey, es lo que más hemos hablado mucho, güey, los monstruos hablan muchísimo más de la sociedad de lo que podría darse cuenta uno, güey. O sea, realmente son un espejo, güey, y una narración así de lo que realmente somos, güey. Es como... Pero, pero bueno. Pues, ¿qué te parece si ya nos vamos a la última etapa? Probablemente se me esté olvidando algo, porque así soy yo. Ah, pues bueno, ay, ya mencioné lo de íncubo es el que yace arriba, sucubo el que yace abajo. Sí, pues creo que creo que viene de latín eso, por si querían saber. Y pues bueno, básicamente eso. Entonces, pues vamos a ver dónde aparecen los íncubos y los sucubos, porque aunque no lo crean, sí aparecen en muchos lugares. Hasta hay una banda que se llama Íncubos. Íncubos Sucubos, de hecho. No. Sí, hay una banda inglesa de rock pagano que se llama Íncubos Sucubos. Hay una banda de New Metal, güey, que se llama Íncubos. Que se llama Íncubos. Entonces hay una que se llama Íncubos Sucubos, hay una que se llama Íncubos, güey. Pero además, Íncubos Sucubos, que es una banda además muy representativa de la comunidad gótica o de la escena oscura. Ellos están relacionados con el paganismo, con la numerología. Claro, claro. Por eso escogieron el nombre. Eso está chido. Pues vamos a hablar más de eso, al respecto de eso en nuestra última sección, que es En la Cultura, donde vamos a hablar de muchos íncubos y sucubos y gente sexual. En la Cultura Estamos de regreso en La Cultura. ¿Dónde aparece este monstruo tan famoso y tan sexoso? ¿Quién sabe? Sí aparece en muchos lugares. En los sueños de entrada. En los sueños de entrada. De hecho, yo creo que lo que decía ahorita era que probablemente el sucubo más famoso de todo el mundo en la actualidad es de un videojuego. Que es el videojuego Darkstalkers, que no sé si lo recuerdan. Era básicamente un Street Fighter de Camp Kong, pero con monstruos tradicionales en lugar de peleadores, entonces estaba el vampiro, estaba el monstruo de Frankenstein, estaba un zombie que era de Australia y estaba Morrigan, que mucha gente cree que es un vampiro porque tenía como alitas de murciélago en la cabeza y la chingada. Aquí la estoy viendo. Sí, tenía unas como alitas de murciélago en la cabeza, tenía alas de murciélago y estaba vestida muy sensualmente. Todo el mundo pensaba que era una vampira, pero no es un sucubo, curiosamente. Entonces, que es escocesa, aparentemente. Tiene sentido porque Morrigan, Morrigú, era una diosa de, ¿cómo se llama? Los celtas, güey. Ok, sí, y además es Escocia y la zona. Sí, es la zona, o sea, como que tiene sentido. De hecho, los japoneses están padres porque les encanta hacer eso de agarrar mitologías de otros mundos, de otros países y como que lo adaptan a sus pedos, güey. No siempre lo hacen bien, pero se les aprecia mucho el esfuerzo. La difusión cultural. Exactamente, güey. Se me hace muy buena onda, les encanta hablar de mitología. De hecho, de su mitología, creo que ningún país habla tanto de la mitología de su país como ellos. O sea, no mames, cuántas películas de yokais hay, güey. Sí. Y de todos los yokais que se te ocurran, está de huevos, güey. Me encanta eso, güey. Pero tú conoces más yokais, más incubos y sucubos, ¿no? Pues mira, ahorita que me vengan a la mente y de que empezamos a platicar y todo, hay una novela de Henry James que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Ay, me encanta, que de hecho es, ¿a poco es un sucubo? No, o sea, es que, a ver, tratando de pensar como en el sucubo estrictamente como la criatura, o sea, me parece que hay trazos en muchas historias que conozco. Una es esa, porque efectivamente hay una cuestión de una relación sexual entre seres humanos y fantasmas que no queda clara nunca porque precisamente ahí está la Vuelta de Tuerca que la institutriz, o sea, cuenta esa parte. Hay un cuento de Stephen King, pero ahorita no me acuerdo rayos, o sea, estoy como tratando de acordarme, pero hay un cuento de Stephen King en donde se puede hablar como una especie de incubo. Órale. Hay una, a ver, bueno, ya hablábamos de las bandas en el interno. Sí, 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 de Incubus, que de hecho Incubus me gustaba mucho, pero como que la odio un poco porque es una copia de Faith No More, nada más los clavados de la música de esa época, más o menos, ¿no? O sea, tiene mucha inspiración y eso como que de repente decía yo, ¡ah! Bueno, las posibilidades vocales de Patton están años luz. Hay un luz de Brandon Boyd. Exactamente. Pero a mí también Incubus, sobre todo el primer disco, el Morning View me gusta mucho. El Morning View es bueno. El, ¿cómo se llama? El Morning View es el que es como una foto de una playa. Sí, donde viene Wish You Were Here. Ah, pero ese no es el primero, es el tercero. Es el tercero, ¿verdad? Es el primero, el primo con Sony, según yo. Ajá, es el primero que, es que los otros primeros dos, y de hecho este es como más popperoso, güey, o sea, que es un gran disco, güey, o sea, de hecho la de R U In tiene uno de los bajos más bonitos que he oído en mi puta vida, güey, es una cosa preciosa. Él es un gran fan de la música también. Y me gusta mucho. De hecho tiene una novela muy musical que se llama Fuck Me, Nancy. Fuck Me, Nancy. Ajá. Hay muchos, los capítulos son canciones, cuando son canciones en inglés los traduzco al español y cuando son canciones en español les pongo nombre en inglés. Ah, güey, eso está ahí como, por ejemplo, hay un par de ejemplos. Por ejemplo, el, el, este, el, el martes, este, el martes rubí, ¿no? Por un chiste. el rubí chiste, a huevo. O hay, ahorita, ay, Dios, es horrible que me preguntan de mis libros y yo mismo no me acuerdo. Sí, güey, es que, y te entiendo, te entiendo, porque eso sucede, o sea, es cuando es tu propia obra de repente se te van cosas y dices, pero ¿cómo? Pues, pues, güey. Pues así pasa. Así pasa. Uno lo escribe ya y lo publica y pues ahí lo dejas, tampoco lo estás leyendo diario, güey. Exacto. Ah, pero decía también la banda inglesa, Incubus Sucubus. Ah, sí, que son pagán. ¿Qué es pagán folk o qué pedo? No, es rock gótico, pero ellos escriben mucho sobre, o sea, las letras están muy influidas por el paganismo, la numerología y todo. Es que, de hecho, a mí me doy cuenta de que, o sea, como que me gusta mucho la estética gótica y todo ese pedo, pero, pero no me gusta la música. Y te puedo entender, o sea, a mí, yo no soy súper clavado con todo, y que muchos años escribí en revistas góticas y todo, pero siempre estuve más cerca como de las. Del rock y cosas que están como aledañas a ese pedo, güey. Del gótico, pero coqueteándole con el metal, por ejemplo, sí me gustaba más que el post-punk, por ejemplo, o por lo menos el inglés. A mí, a mí, güey, o sea, a mí sí me gusta, por ejemplo, me mama el dark country, güey. O sea, me mama el dark country, güey, así como amigo de Devil y de Goddamn Galus y la chingada, que es como gótico, pero es un vaquero gótico. Bueno, yo te voy a preguntar, pero no tiene nada que ver, vamos a saltar, pero tiene que ver por la cultura. ¿Encontrarías trazos de esto que estamos platicando en el Espíritu Santo? ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Oh, Dios mío, me acabas de volar la cabeza, güey! ¡Verga, güey! Sí, tiene todo el sentido del mundo, güey. O sea, al final, hay una concepción, hay un espíritu santo. Sí, sí, güey, sí, con una energía sexual, porque entonces, este, Cristo sería un, ¿cómo, ¿cuál era el término para? Cambión. Un cambio. Güey, qué cagado, güey, qué cagado. Hay un videojuego, güey, ya sé que hablo mucho de esto, güey, pero hay un juego que me encanta que se llama The Binding of Isaac, que es un juego que se trata de un niño que lo está tratando de desmatar su mamá porque le dijo Dios, güey. Entonces, el niño, su arma son las lágrimas. Dios tiende a hacer eso, Sí, sí, ya lo había hecho con Abraham. Y de hecho, ¿cómo se llama la historia? The Binding of Isaac, cuando agarraron a Isaac. Entonces, de hecho, está basado en eso, güey. Está basado, lleno de referencias bíblicas y hay un par de poderes. Uno se llama Cambion Conception y el otro se llama Immaculate Conception. Entonces, sí, güey, yo creo que ellos vieron ese, los que hicieron ese juego vieron esa similitud que tú viste y yo no vi. Oh, Dios. Güey, qué loco. Eso está muy, muy, muy tripeado. O sea, básicamente los sucubos son como una deformación, güey, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Que tan santo no eres espíritu. Pues bueno, pues bueno, no sé. Yo la verdad, yo la verdad, esa mitología no me encanta. No es mi favorita. Sí, 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 sí. Qué pinche viaje me acabas de dar, güey. Y debe de haber, ahorita no tengo tan frescas las historias, pero debe haber quizás en Ligeya un trazo sucubiano. ¿En quién? En Ligeya, en una de las historias de Poe. Ah, cabrón. ¿Cuál es Ligeya, güey? Porque no la recuerdo. Es que recuerdo así como que hay una chica fantasmagórica, hay un desgaste de parte del protagonista. Sí, porque sí mencionamos eso, que hay un desgaste, el sucubo y el íncubo te va comiendo el alma, güey, a menos de que no te quiera hacer daño. A menos que te quiera hacer inclusive hasta más fuerte. Hasta más fuerte, y que vivas más tiempo, güey. De hecho, probablemente eso, o sea, sabemos que no fue lo que realmente pasó, pero dentro del mito de Silvestre II, probablemente le acortó, o sea, dejó de alargarle la vida, güey. Probablemente ese güey no iba a durar mucho tiempo, porque era un güey que se la pasaba leyendo y no hacía ejercicio, güey. Entonces, probablemente, esa morra le alargó la vida y luego dijo, ¿sabes qué? Ya, la verga. Y te mueres como papa, culero. A los sesenta y tantos, ni siquiera estaba tan viejo, güey. Bueno, que para los, para la época quizás será. Es que hay un, es que hay un mito ahí, güey. De hecho, creo que ya lo platiqué esto aquí, pero hay un mito de que la gente se moría muy joven en esas épocas, y no es cierto, güey. Lo que pasa es que el promedio de vida era, haz de cuenta, 40, pero es que en realidad, no es que la gente se muriera a los 40, lo que pasa es que la mayoría de la gente se moría a los uno o cero años, güey. Entonces baja el promedio bien cabrón. Si sobrevivías tus primeros diez años, güey, lo más probable es que llegaras a 70, 80 años. Lo más probable, güey. A menos de que fueras guerrero y te fueras a ir a la batalla o algo así, ¿no? Pero era muy común que la gente llegara a 80 años. Y también creo que influía mucho que tuvieras una vida ahí paradójicamente sedentaria. O sea, era muchísimo más sencillo que un clérigo que se la pasaba estudiando, leyendo en un ambiente protegido, no se infectara de algo que alguien que viajaba. O sea, porque cuando los romanos, por decir algo, empiezan a abrir los caminos y empieza a haber migración, empieza a haber comercio, es más fácil que se empiecen a de repente a... Sí, pues de hecho la peste se corre así, Por eso, por eso. De hecho, sí, o sea, la peste, o sea, primero llega por los mongoles y luego después, porque los mongoles se avientan en catapulcas cadáveres, me mama esa historia, güey. Y luego después los mercaderes fueron los que básicamente, o sea, fueron los que transmitieron todo el pedo. O sea, sí hay un elemento ahí, güey, pero de todas maneras la gente normal vivía bastante tiempo. O sea, mira, por ejemplo, no comían azúcar, tenían muchos mejores dientes. O sea, tenemos ahorita la idea, o sea, a pesar de que no se los limpiaban muy bien, no comían azúcar, entonces se les picaban menos que nosotros, güey. No, y también las dietas eran más sanas. De hecho, la gente de clase alta comía mucho menos sano que los de clase baja. De hecho, estuve viendo unos documentales de qué era lo que comía la gente en la Edad Media, y es impresionante. Comían harinas procesadas y cosas mucho menos sanas, güey, con muchísimas especies, los ricos, y la otra banda comía cosas súper sanas, güey, así directamente de la tierra. Y comían harinas integrales que son mejores para ti, güey. Sí, no, sé un chingo de cosas. Entonces, no estaban tan mal, güey, hay como mucho mito alrededor de la Edad Media. Yo era muy partícipe de esos mitos, pero, o sea, yo creía que The Meaning of Life del Monty Python, no, perdón, el Santo Grial y el Monty Python, era como era en realidad la Edad Media, güey, porque soy un idiota, pero, a mí se me hacía un documental, es muy divertido, ¿no? ¿Cómo no? Me encanta, güey, de hecho es horrible verla conmigo, güey, porque canto, cada vez que hay una canción la canto, cada vez que digo los diálogos, ya me lo sé, güey, porque la veo desde niño, güey, así, amo esa película, güey, amo esa película con todo mi corazón. Ok, más, más Incubus y Sucubus, estoy pensando. No, 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 estaba pensando, estaba reflexionando en los alta. Es que, dije que había, varios y no había, no, no, no llegué a tantos. Pues es que, bueno, siempre sucede esa onda de que hay, 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 la gente compara a los, a los, a los Sucubus con algo parecido en su cultura. Es como cuando dicen, hay vampiros en todo el mundo. Más o menos. No hay la cuestión sexual expresa, o sea, no hay un acto sexual expreso, pero se cumplen muchas de las condiciones en Freddy Krueger. Mira, y de hecho, si tomas en, si tomas en, bueno, es que, a ver, en la original, ¿era una, un abusador de niños o no? Sí, ¿no? Sí. En la original, sí. O sea, era un Tocaniños y por eso lo queman los papás. Ajá. Porque es que, no sé si era un asesino de niños en la original y lo de Tocaniños lo hicieron, el remake que hicieron hace poco. No, 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 porque yo no tenía la idea de que era Tocaniños hace tiempo y ahorita ya la tengo, entonces ya estoy dudando, güey. Puede ser, porque también la película la vi hace mucho. Ahora, no te supones también. Lo mismo de morros, güey, y yo no me acuerdo haber tenido la concepción de que era un Tocaniños. ¿No había también en su, en su origen, en una cuestión? O sea, eran, era una, había una, o sea, la madre de Frick Kruger había sido abusada, ¿no? Ah, ya no me acuerdo de eso, güey. Yo como que tengo esa idea. Ya no me acuerdo de eso. No tengo tan fuerza. O sea, sí me, o sea, sé que en el remake sí lo hicieron Tocaniños, pero ya no me acuerdo si era, era esa onda. Entonces, ahora, si no fue Tocaniños, de todas maneras, una vez que se vuelve este, así sí, no sigue, que se aparecen los sueños. Ajá. Es como un sucubo no sexual. Es como un íncubo no sexual. Como no sexual. O sea, no las viola, pero sí hay una, sí hay un jugueteo sexual con muchas de sus víctimas. Que es cagado porque también hay, hay gente que, que siente que el vampiro moderno, porque el vampiro original, o sea, como que el concepto del íncubo fue pegado al vampiro con el vampiro moderno, güey. Sí. Porque el vampiro original era una chingadera horrible que se levantaba de la tumba, güey, y regresaba a la tumba en la noche y se veía igual de fresco porque no se estaba pudriendo, güey. Eso era el vampiro original, güey. O sea, no, no había seducción, no había nada. Esa chingadera se metía a tu cuarto, te, te, te desmadraba y se regresaba a dormir, güey. Sí, porque además en el mito del vampiro, realmente el vampiro bebe sangre porque la sangre es la representación de la vida. Lo que él quiere es absorber la vida del otro. Sí. Y ya después, bueno, hay una serie, no me acuerdo si es True Blood o la otra, donde que pastillas de sangre en el futuro. A ver, los vampiros no beben sangre, los vampiros quieren absorber la vida del otro. Quieren vida, güey. A través de la sangre. Y de hecho es cagado porque, por ejemplo, los vampiros eran una, originalmente, era una explicación de la tuberculosis, el consumption, güey. De hecho, en inglés le decían consumption, güey, porque te iba consumiendo, güey, desde adentro. Y preían y decían, güey, no mames. Y además empezaba a morirse un chingo de gente sin explicación alrededor, güey, no sabían qué era lo que estaba pasando porque nada más perdían la fuerza y se iban como desvaneciendo y se iban muriendo. Entonces decían, algo se lo está chupando, güey. Entonces, el vampiro moderno que nace con Polidori, que es el primer cuento donde el vampiro es un seductor, es la primera vez en la ficción, en la mitología, donde el vampiro es un seductor. ¿Cómo se llama ese vampiro, güey? Ay, cabrón. Bueno, está basado en Lord Byron. De hecho, fue, lo escribió, ay, no debería, bueno, lo escribió la misma noche que se escribió Frankenstein. Con la escena esta en la que apuestan a ver quién va a ser la novela de terror más... Más verga, güey, y nada más dos escriben algo representativo. En una noche salieron... y Byron, que además eran novios, ¿no? No, ¿eran novios? Algo así. Bueno, Shelly estaba casada con Pibi Shelly, güey. Sí, pero pues ya es que... Bueno, es que sí, eran muy libertinos. Es probable. Pues supuestamente Polidori, como este güey era un libertino de mierda, güey, y se la pasaba acá, de Playboy, güey, así, súper acá, güey, dicen que basa el personaje del vampiro, del cuento del vampiro, para burlarse de él, güey. Y luego después, Bram Stoker basa a Drácula en su amigo actor, güey. ¿No sabías eso? porque además Stoker era actor también. No, era representante. Era manager de un actor, güey. Pero él también hacía cosas artísticas. Sí, no, sí, sí. Pues mira, yo hasta donde tengo, o sea, la historia que conozco, güey, es que él era manager de un actor, él amaba a ese güey, eran muy amigos. Nada más que como que no era muy mutuo. El otro vato era, era un pinche narcisista, güey, o sea, tenía un pedo, tenía, o sea, tenía pedos narcisistas, güey, y lo maltrataba mucho, no le daba, no le daba, crédito, güey, era como culero, güey. Entonces dicen que basó a Drácula en ese güey. Entonces es muy cagado porque él quería que su amigo representara al personaje que basó en él y nunca lo quiso representar. Y lo pudo haber representado en maravilloso porque era él, güey, o sea, ni siquiera iba a tener que actuar, güey. Entonces, pues ese elemento como de seductor y como, probablemente es como que se juntaron, o sea, es más como de un íncubo que de un vampiro, que del vampiro original al menos. Entonces siento que como que el vampiro moderno es una encarnación del espíritu de un íncubo con el cuerpo de un vampiro, no sé si es porque le da la corporeidad del hecho de que es uno muerto que regresa a su tumba y la chingada. Sabes que pienso ahorita reflexionando un poco que quizás no tengamos tantos ejemplos del súcubo y del íncubo ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Porque se fue a otros lados. No solo eso, sino que el personaje plantea una dificultad para poder contar una historia. Sí. Y es que ataca cuando el otro está dormido. Entonces es difícil generar esa interacción. Y el vampiro tiene la particularidad de que puede interactuar con el otro mientras está vivo y con el resto. Sí, 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 si este es solo a través del sueño, güey, en realidad nunca lo ves, güey, a menos de que seas un idiota como, ¿cómo se llamaba? Picard. Picard, güey. Porque, por ejemplo, Freddy Krueger, saliéndome de la literatura y volviendo al cine, siempre aparecen escenas en las que la gente está dormida. Están soñando, güey. Y tienes que meterte a los sueños. Sí, pues es que ahí lo manejaron muy bien, güey. Es que ahí lo manejaron muy bien. Porque pensaba, por ejemplo, en Carmilla, que también es uno de los... Carmilla, sí. Unos íconos vampíricos, pues tiene mucho de ese... Ajá. Ese demonio sexo. Sí, sí, sí. Carmilla, es que sí, siento que los vampiros... Y esto te digo, como que me está cayendo el 20 ahorita. Porque el vampiro original, el strigoy, el vampiro del este de Europa, el griego, güey, eran... Pues era una chingadera que se levantaba. Es horrible. O sea, chupaba sangre y se regresaba. De hecho, han encontrado en la isla de Lesbos, güey, encontraron un cadáver, güey, que le enterraron tres estacas en el cuerpo, güey, para que no se fuera a levantar. Ok. O sea, el miedo era real, güey, el miedo era real, güey, pero no creían que los iba a levantar para cojérselos o para seducirlos, güey. O sea, más... O sea, era el pedo de que no se levante el monstruo, porque sí, era un monstruo tal cual, güey, o sea, un... Que no pensaba, era como un puto zombi, güey. Ahora, este personaje que, pues, evidentemente es real, pero al que se le han atribuido muchas características mágicas, que es Rasputín. Ah, y ese güey era un personaje. Y Rasputín sí tenía una... Un apetito sexual desbordado. Desbordado. Ajá. Y además un moñoñongo del tamaño de mi brazo, güey, así de holy fucking Christ. Sí, güey, tenía un pedo, era un desviado sexual ese vato, o sea, sí tenía una adicción, güey, o sea, de hecho, pues, digo, no hay pruebas, güey, pero pues, creen que sí se andaba echando las harinas, ¿no, güey? No, o sea, como dices, no está comprobado, pero es una verdad. Se echaba a todo mundo, güey. Y además dicen que muchos sí experimentaban, este desgaste, por lo menos energético, de interactuar con él. Primero no, primero los impulsaba, ajá, y después... Es que ese güey era un vampiro energético totalmente. Para matarlo, lo que se cuenta que tuvieron que hacer, ¿no? No, mames, creo que fueron cuatro, ¿no? O sea, primero lo envenenan, se para, se para, lo tiran al agua y resulta que encontraron que el güey estaba luchando para salir, güey, del hielo, güey, así. Sí, no mames, güey, pinche monstruo, güey. Oye, pues qué buen episodio ha sido este, güey, lo he disfrutado mucho, pero hay algo de lo que tenemos que hablar, porque nunca tenemos autores publicados aquí, güey. La neta, la neta, es un orgullo, hemos tenido muchas cosas, pero autores publicados definitivamente no, y el día de hoy tenemos uno, y queda mucho con el personaje de los que hablamos hoy. De hecho, bueno, a ver, tenemos dos novelas, dos libros que trajiste aquí de los que vamos a hablar. Tienes tres, ¿no? Publicados. Publicados tengo como 14 libros. 14 libros publicados. Sí, no todos son de fantasía. Ok. Por eso, este, pero específicamente sí. Ok. Tengo tres libros de cuentos, y los tres son de fantasía, y luego tengo cuatro novelas, ninguna es propiamente de fantasía, aunque está Fuck Me, Nancy, que es una novela muy influida por la música. Es la historia de dos personas, un maestro y una alumna, se oye muy lolita, pero no va por ahí. Sí, pero no. Intercambian ellos, los dos son escritores, entonces intercambian cuentos, entonces hay cuentos dentro de la novela, que sí son fantásticos. Ah. Me está acordando también de eso. Mira, ese está lindo, güey, a huevo, a huevo. Entonces, pues bueno, de hecho, traes este libro, que es el día de hoy, aquí lo pueden ver, que es Te lo juro por Saló. Te lo juro por Saló, que esta novela no es per se fantástica. No, es ficción. Es ficción, exacto, pero sí tiene algo, porque los protagonistas son dos chicos, dos estudiantes universitarios, que escriben el guión de una película, y se van a Estados Unidos, con el sueño de encontrar a Clint Eastwood, y que se los dirija. Ah, bueno. No encuentran a Clint Eastwood, pero encuentran trabajo en la industria del cine porno. Él sale muy mal actor, ella sale una gran actriz, no solo una gran actriz, sino que llama mucho la atención, porque es de piel morena, y no responde al estereotipo de belleza, digamos, de las actrices, en ese, por lo menos en la empresa Ciclope Films, que es la que yo me invento, que se llama así. Ciclope, pues por una clara alusión, ¿verdad? No el monstruo. Sí, y entonces él empieza a escribir guiones de películas, de películas porno, pero así, este, desaforadas, de ovnis, y de vampiros, y ahí es donde entra un poquito la parte fantástica, se vuelven un éxito, y bueno, pasan cosas. Y el otro que te traje, es este que se llama Canción de Morinota Roja, que en un, en mi primer libro, se oye muy mamón eso, ¿verdad? En mi primer libro. Pues güey, se tiene que empezar por uno, y llevas varios, pues güey, es realidad. El primero se llama Cuentos de Adas para no dormir, y me acaba de creer el cuento, el cuento, el 20, de que hay un cuento que, donde podría haber una sucubo. ¿A poco? Sí, que es un, un cuento western, o sea, hay un duelo de un vaquero, de entre vaqueros, pero cuando el vaquero, es que lo voy a spoilear, digo, no pasa nada, pero cuando el vaquero lo matan, este, revive, gracias a que tiene relaciones con un azucubo. ¡Órale! Y cae en una especie como de ciclo de duelo, o sea, la vida se vuelve un duelo, como un loop. ¡Órale! ¡Órale! Eso está bien cool, güey. Y este otro que es Canción de Morinota Roja, hay también un, 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 una, un guión, un guiño, perdón, hacia los sucubos, ahorita me acuerdo dónde, porque insisto, no es que lea yo muy seguido mis, mis libros. Sí, pues, güey, es que, pues no, no, o sea, uno hace las cosas y pues ya las entrega al mundo, uno no está autoleyéndose. Es Eclipse en una taza de café, es este cuento, donde, aquí no es propiamente, un, un sucubo. Ajá. De hecho, pudiera pensarse que es más bien una especie como de licántropo, pero, pero sí hay algo que tiene que ver con los sueños y con la energía sexual y todo, o sea. A huevo, a huevo. pues, de hecho, yo ando bien, bien erizo ya por echarme este de cuentos. Sí, Y también el otro, porque te lo juro por salón, que de hecho, les tenemos un regalo bien chido de parte de Arturo Flores, editor de Playboy, escritor, autor, publicado, y comediante. Y, y pues bueno, los vamos a tener aquí. De hecho, ¿te acuerdas cuál era la dinámica que habíamos dicho? Era en Twitter que nos taggearan a los dos. Exactamente. Que nos estén siguiendo a los dos, antes que nada. Síganos a los dos, taggeennos a los dos, y díganos, ¿con qué monstruo? Ah, claro. ¿Harían el cuchicuchi? ¿Con qué monstruo se les da? ¿Cuál sería el monstruo que les atraería más tener, eh, buena onda? ¿Con qué monstruo harían match en Tinder? Ajá, exacto. No se vale Sucubo, porque de eso hablamos. Bueno, sí se vale. Tienen Sucubo que den un, es más, den una explicación chida también, porque solo tenemos cuatro ejemplares. Hay cuatro ejemplares, porque este es tuyo. Ah. Si se me los cuentas. Pero hay cuatro, hay cuatro, te lo juro por salón. Entonces tienen cuatro, además los besties son, son, son gente que, al igual que un servidor, y, que tú y un servidor, eh, leeres, gusta leer, entonces, pues bueno, taggeennos, y, bueno, yo creo que va a ser más conveniente que, pues sean de aquí, de la Ciudad de México, porque la forma en la que se los vamos a hacer, vamos a entregar es, les vamos a decir cuándo pueden pasar por ellos, y, y les vamos a decir dónde pueden pasar por ellos, aquí en la Ciudad de México, en un lugar céntrico de la Ciudad de México, de hecho aquí es donde grabamos. Eh, entonces, pues bueno, pongan qué monstruo les gustaría, les gusta, les gusta sexualmente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Denos una buena explicación. Por ejemplo, el otro día me preguntaron, eso, güey, me preguntaron a qué monstruo, tú, tú, entonces yo dije que la llorona, para que deje de llorar. Sí, güey, mira, le hacemos otros niños, para que ya no llore por sus hijos, le hacemos que el cuchicuchi, y se pone contenta, ya no quiero que llore, el mundo es muy triste. Sí, eso salió en Nerdos, el podcast de Héctor Fernández y Fink, fui hace poquito, no se lo pierdan, está bien chido. Y bueno. Yo lo haría con la que te comentaba, que ahorita se me fue el nombre, Tlaseotl. Tlaseotl, sí. Porque me gusta su nickname, eso de la que come suciedad, se explica por qué me gustaría. Ay, Dios, sí, sí, sí está guacalita. Me gusta que vuelas. Alguien a quien le apodan así, tiene que ser una buena experiencia. hay que ser unas cosas bien locochonas. Pero bueno, ha sido un gran episodio, te quiero agradecer mucho. Recuerden, la dinámica en Twitter, para llevarse, te lo juro, por salón, de nuestro invitado del día de hoy, Arturo Flores, Arturo J. Flores. Y, ¿cómo te seguimos en redes? Arturo el Editor. Arturo el Editor, en todas. En todas las redes, ya saben, para ganárselo, en Twitter, Conde Fabregat, y bueno, Arturo el Editor y el señor, y yo. Y luego, ya ando bien cansado, güey, ya se me están pegando los cables, güey. No dormiste bien, te atacó una sucubo. Ajá, güey, pasamos una noche muy sensual. Pero, bueno, síganlo en redes, puede, bueno, pues eres editor de Playboy, ahí te pueden encontrar varios también de sus libros, hay muchísimo que ver con Arturo Flores, ¿verdad? ¿Algo más que quieres anunciar, hermanito? No, pues nada, sale la reedición de Fuck Me Nancy este mes, en noviembre, y vamos a estar haciendo diversas presentaciones, y ahorita estoy también de gira, de presentaciones, con una antología de cuentos que yo edité, yo he escribido uno de los cuentos, pero en realidad es una antología, de cuentos homenaje a Iron Maiden, a la banda. Órale, qué chido, güey. Y hay muchos que son fantásticos, otros no, pero están muy divertidos, entonces, el libro se llama Los hijos de la condena, un tributo literario a Iron Maiden, y bueno, ya hemos estado como en varias presentaciones, entonces, si van a ferias de libros, y lugares seguro van a encontrarlo por ahí, lo hizo la Sociedad Artística, la sangre de las musas, y pues nada. Órale, qué chido, pónganse las pilas para también leer eso, que suena muy bien, si son fans sobre todo del metal, que hay varios fans del metal aquí, pero bueno, ha sido un gran episodio, te agradezco mucho que hayas venido, mi Arturito. Muchas gracias, nos vemos pronto. Poca madre, muchas gracias. Y pues bueno, ya saben cómo está la onda, la tradicional instrucción de fin de cualquier cosa en redes sociales, tenle dedito para arriba, compártanlo con tus amigos, es importante para mí. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, los quiero un chingo, y recuerden, cuando vayan a ir a cruzar la calle, volteen para los dos lados, cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama, cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la pinche regadera, porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que entra, los a monstruo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!